Música Un año más y en este caso en la 25ª edición de la Feria Provincial del Libro es un aniversario más que importante porque se da en el marco también de los 60 años de la constitución de la provincia La Unidad Académica Río Gallegos ofrece una serie de diversas charlas, exposiciones, videos, presentación del coro como parte de una muestra de las distintas actividades que se llevan a cabo en la Unidad Académica en particular actividades extensionistas enmarcada en lo que es el programa de promoción artístico-cultural de esta Unidad Académica Música Estará presente el PREVISA, estará presente PREOPED, digamos tanto en el área de salud, enfermería como de acompañante terapéutico el programa de filosofía, literatura para niños dentro de lo que es el programa de promoción artístico-cultural el proyecto Patagonia Austral, una biblioteca inconmensurable que tiene cuatro actividades concretas presentadas allí el programa coral, también el CIAI, el programa del área de educación el programa de economía social digamos, hay una serie de actividades que se van escalonando a lo largo de los 11 días que dura esta feria desde el viernes 14, la inauguración a las 19 horas hasta el domingo siguiente en principio, el mismo viernes, en la inauguración tenemos la presentación de los libros que fueron seleccionados por el jurado para la presentación en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires dentro de esa selección hay uno de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y de docentes investigadores de nuestra unidad la profesora Miriam Vázquez y la doctora Elizabeth Mazzoni con el libro Geografía Física, una aproximación y también del libro Hacer la Historia, no solo escribirlo del Grupo Contraviento a cargo de los profesores Miguel Auso de Ría y Susana Martínez también en el marco de las actividades del Grupo Contraviento tenemos uno de los invitados más importantes que es el doctor Nicolás Íñigo Carrera que estará presente tanto en una presentación en la Feria del Libro como en una actividad a desarrollarse aquí en nuestra unidad académica el programa se desarrolla a la mañana con actividades que están más bien dirigidas a los colegios secundarios por ejemplo nosotros vamos a estar presentes con una actividad que ya es una de las más esperadas que es la oferta, la promoción de nuestra oferta académica por otra parte el mismo día sábado ya está presente el proyecto Patagonia Austral, una biblioteca inconmensurable que trabajará a las 18 horas con el tema de antologías en el cual serán presentes además algunos estudiantes de la carrera, digamos, de la Escuela de Letras y también el escritor de Santa Cruz, Pablo Ney también quiero destacar que en el marco de esta Feria Provincial del Libro pero en las instalaciones de nuestra unidad académica se dictará los días 18 y 19 una clínica de microficción justamente a cargo de Pablo Ney que tiene, digamos, es uno de los escritores que tiene mayor cantidad de obra en este género en particular Lo que yo quiero señalar es que esta actividad desde hace ya unos cuantos años la podemos lograr por trabajar en conjunto con la gente de la Biblioteca Pública Provincial de la Secretaría de Estado de Cultura y con el apoyo que siempre creo que hay que destacar del personal de la Secretaría de Extensión Universitaria que son quienes llevan adelante el stand de nuestra universidad con las publicaciones y en particular de quien está al frente de la editorial que es Rogelio Corbalán estamos invitando entonces al público en general a los docentes de todos los niveles a los estudiantes que seguramente serán invitados a través de sus propios profesores a participar de las distintas actividades a partir de este viernes 14 hasta la finalización de la Feria Provincial Valdivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!